No es cierto que sean criminales. Ellos vienen por una mejor vida. Tenemos que frenar las leyes de inmigración que están separando a las familias. Necesito a mi esposo cerca de mí, dice esta mujer mientras su madre la consuela. Y es que a pesar de ser estadounidense, la inestabilidad en el tema inmigratorio en el país ha separado a su familia. Su esposo, Julio Varita Cruz, un obrero hispano, ha quedado varado en su natal México desde el pasado 22 de febrero. Bajo un truco de inmigración, denuncia a esta mujer desde su casa ubicada cerca del centro de la ciudad de Atlanta, en Georgia. Y es que Julio y su esposa iniciaron el proceso para ajustar el estatus migratorio del obrero hispano para evitar ser separados. Por eso introdujeron toda la documentación necesaria para solicitar su residencia a través de su matrimonio. Finalmente recibieron una carta de inmigración diciendo lo que ellos esperaban. Su solicitud había sido aprobada. Pero Julio debía viajar a México para presentarse en la embajada de Ciudad de Juárez en busca de un perdón migratorio. A nosotros nos dijeron que una entrevista en Ciudad de Juárez y que todo estaba bien y pues ya llegando allá es otra cosa. Le cambian las cosas. A mí en cada caso es diferente. Nosotros todos los casos son iguales. Tanto Julio como su esposa creen que lo más lamentable es que no les digan por qué le fue negado su perdón. ¿Y qué es lo que necesitan investigar? Estoy muy triste y en desacuerdo con el gobierno porque mi esposo está aquí desde que tiene dos años y siento que él ya debería detener su ciudadanía. No teníamos dinero ni tiempo para ir a México y lo hicimos. Ahora todo es horrible. Por su parte, la suegra de Julio dice estar avergonzada de cómo el gobierno actual busca criminalizar y generar rechazo entre los inmigrantes, a quien ella dice apoyar por ser buenas personas, algo que ha visto en el esposo de su hija. Esto es doloroso. Ellos realmente se aman, se quieren, están casados. Él solo quiere una mejor vida, un seguro social, su identificación y una licencia de conducir para llevar a sus hijos donde quieran. La esposa de Julio dice que la prueba más grande para demostrar que su matrimonio es real es su pequeña Heidi, de apenas ocho meses de nacida, quien ahora solo puede ver a su padre por videollamadas mientras se decide el limbo migratorio en el que ha quedado. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno. Presidente Trump, you need to stop the immigration laws and the people was here when they was a baby. You should let them stop. You should let them stay here and become a citizen and not have to go back to Mexico.